Oye, quiero la rosa perla La ala de rocío El mar, el sol y este cielo tan mil Para brindar la noche de mi amor Oye, quiero la estrella de eterno Quiero fulgor Quiero la copa más fina de cristal Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Mil campanas de gloria dañe Para brindar la noche de mi amor Quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche, la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo